¡Suscríbete al canal! 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 hay uno fucking got gabo no acabo no te dije cabo hoy no 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 la vota de vengar el disparo y hasta la actividad y de dónde dónde con la curata con la culata por recorrer por recorrer no voy a morir no esta partida no voy a ser con la anterior si me va bien mal acabo de morir muchas veces es esta no dm a la siguiente está grabó siempre si me dice mujer como yo no acabo como está eso como está como está una firefly de mes no puedo fallar soy tan nuevo pero bueno esta fecha ya pasó después de esa fecha ya pasó un año más bien y pues vamos a seguir al buen sam 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 es un nigga my nigga my nigga my nigga no te puedo revivir nigga hay uno corre 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 ah dejó el juego efe está subiendo las carreras tío después me voy por el otro lado tío de quien no va a venir no no venía a venir agua y visitó rey está conectado vamos a buscarle vamos a buscarle a chicharo le quite el escudo y no se suscrito son nuevos vamos a cambiar de equipamiento ya que ah tengo la no tengo la los auxilios, vamos a la tienda a la tienda bueno ya no ahí está, no me tengo la pistolita la pistolita, vamos a hacer una una salsa cap chip ya que la salsa cap chip explota y pues vamos con el buen link ya que lo es ya que lo he dejado solo solo y como les decía en la partida anterior hay que estar juntos como tuyo mi amor no hombre ok vamos a arreglar ahí, no se si tenga vida si si tiene vida ahora pues nadie nadie se muere o que a ver voy a salir a lo rambo firefly 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 ok vamos a pensarle como lo vamos a acá está ya que nosotros somos cazadores elegimos el equipo cazador los azules los azules de los cazadores objetivo marcado o que lo marqué le marqué la cola y pues vamos a al pabellón este dammit hay más me chicharró corre no tengo balas vamos a ah pero tengo la salsa cap chip vamos 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 aguas 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 agu ¿Cómo se diría en inglés? Con su Firelands O no sé English speak English ¿Qué vamos a hacer? Una venda Ah, no Me está Eché en negro Por atrás, nomás saben matar por ratas Mejorar esto Y vamos a tener No he curado No he curado Y tengo que curar No sé lo que pasó Tengo 20 enfermos 27 famélicos Y pues esto fue todo Like por si te gustó Los fails Y el fail Del último, no sé, llamarlo fail O equivocación O no sé, pero si te gustó Dale like, dale like, dale like Comenta Comenta, dale like Favorito ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Jake13 Jugando Minecraft 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 es un HD Eh, no 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 No